Ayuso, que es en realidad la verdadera jefa del PP, se priorizó a Ayuso, tenemos que decir que ese es el modelo que ellos defienden. En donde primero van ellos, después van ellos y luego van ellos. Y el resto, nada. Y por eso cuando el otro día salía en una entrevista a decir que toda la gente, por cierto, que nos presentábamos bajo las siglas de este partido en las elecciones municipales, éramos gentuza, lo que le tenemos que decir es, primero, esto es un partido educado y no va a insultar a nadie, ni a los militantes, mucho menos a los votantes de cualquier opción política. Pero puestos a definir a alguien bajo ese término, me parece que la que mejor encaja o el que mejor encaja es quien dejó morir solos, abandonados, a nuestros padres, a nuestros abuelos, en residencias, porque no tenían un seguro médico privado. Eso sí que es gentuza, hombre.